Empieza el recorrido Yo te conozco Más o menos Pero ayer estabas con los míos hijo Ayer no conozcas a nadie Hola No son fotos hijos Hola Para que te enseñes a tomar videos Ayer no tomaron nada Nomás me dejaron poner las mejores poses Seguridad ¿Qué número tiene esto? ¡Vaya! ¡Ago! ¡Aquí! ¡Va! ¡Unión! ¡Unión! ¡Va! 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 ¡Pero, es bonito! Una sonrisa para mí ¿No? Pues no fue Dale al aire ¡Los son de cocula! yo los conozco el número 3 pues mejor que esté llorando el número 3 el 3 el 3 el número 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 3 Así me rechinaba a mí también. También este es del cocula. Pásale señor, porque si no, no sale. Karina, un saludo. No se acostumbra a tu tío que está ahí. Malamiga. ¡Como coca! Hola, hija. Hola. Hola. Ay, hija, pues ni modo. No, ¿ya para qué te tapas? Ya saliste. Pero ya has tapado antes. ¡Ya está! Va a decir que no pagamos. Para balconearlos. No paga, dice. Ellos salieron de no paga, dice. No paga, dice. No pago, no paga. No paga, dice. ¡Gracias!